Con toda esta información, nuestro móvil de Félix, Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante. ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Bien presentado el tema, por ahí podemos jugar un poco con el tiempo verbal. Debería haber elecciones, todavía esto no está garantizado y por eso se ha presentado esta agrupación que tiende a, lógicamente, tratar de quedarse con el poder y tratar de ver un club mejor. No están de acuerdo, lógicamente, con lo que está sucediendo. Digo, es que está a mi derecha, Juan Cruz Varela a mi izquierda. Bueno, muchachos, gracias por recibirme. Y es un poco así, debería haber elecciones, pero claro, no hay balances, los números no son claros, o sea, no se sabe qué va a pasar con eso, ¿no? Sí, claramente, gracias primero por estar presente una vez más. Bueno, en eso estamos trabajando ya hace varios meses, tratando de, en principio, saber cuándo es la asamblea que debería llamarse a la brevedad. Venimos ya trabajando hace mucho con eso. Y, obviamente, tratando de tener un balance nuestro, digamos, en saber cómo está el club y desde ahí partir para adelante para saber hasta dónde hay que ir. No está claro qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que se debe, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué dice el oficialismo? ¿Ha acusado el recibo de este movimiento? Imagino que no es tan ajeno y se dan cuenta de que hay un movimiento dentro del club, que el club quiere otra cosa, que necesita otra cosa. ¿Han acusado el recibo, Juan Cruz? Mirá, la verdad es que nosotros hemos hecho algunos pedidos de información al club que no han sido contestados. Lo hicimos directamente a la comisión directiva y lo hicimos a través de la dirección de personas jurídicas y no hemos tenido respuesta. Lo que, más allá de eso, a nosotros lo que nos consume la energía en este momento es en el trabajo de una propuesta para ofrecerle a los socios y las socias del club para, llegado el momento, si hay elecciones, competir y ofrecérselas a los socios. Por eso hemos estado trabajando desde hace varios meses, porque vemos, digamos, que en los últimos años el club ha tenido un nivel de deterioro muy grande tanto en lo humano como en lo institucional y también fundamentalmente en lo deportivo que eso se puede percibir. Entonces, eso es lo que nos tiene motivados a nosotros y por eso estamos muy contentos de poder presentar no solo la agrupación sino fundamentalmente la plataforma y las propuestas de trabajo que, por supuesto, está abierta a lo que nos sugieran y nos tengan para considerar los socios. Seguramente ustedes tienen planificado muchísimas cosas por hacer dentro del club. Pero a ver, tirame las dos o tres más importantes con las que quieren arrancar o las que son sus caballitos de batalla, ¿no? Como para ganar la elección, ¿cómo se dé? Sí, en principio poder que, sobre todo los chicos, que es a donde más apuntan todo este tipo de instituciones, se sientan cómodos y sientan que el club vuelva a ser su segunda casa. Nosotros de chicos tuvimos el privilegio de que eso nos pasaba, que esta era nuestra segunda casa. Y eso es un poco lo que nos motiva a todos acá, la gente más grande y los que somos un poquito más chicos, también a poder laburar en ese sentido. Para poder lograr eso hay que hacer muchos trabajos de infraestructura y muchos trabajos de infraestructura en lo humano. Poder tener un cuerpo. Nosotros trabajamos mucho en lo que es la parte deportiva, pero también en la parte médica, en la parte social, para poder, digamos, que los chicos se sientan cómodos y estén contenidos. Y eso, inclusive, los puede llegar a ser mejores deportistas y para los que quieren competir, eso es un poco el laburo principal. A ver, ¿quiénes componen por ahí la agrupación? Sé que hay apellidos históricos del club, de toda la vida del club, y también sé que los cargos, obviamente, quién va como presidente, como vice, como secretario, todavía no están porque, lógicamente, para que estén, tienen que charlar mucho más, seguramente ustedes, y tienen que saber la fecha. Pero, ¿qué apellidos están y pertenecen a esta agrupación? Bueno, el club está por cumplir 92 años en 15 o 20 días, en 10 días, el primero de febrero. Entre los fundadores había... Y cae jueves. Entre los fundadores había piérolas, había butas, otros apellidos históricos que se fueron sumando con los años, son los Cipriani, todos están colaborando, son parte de gente que ha conocido otra historia del club y otro club. Y además de los apellidos históricos, estamos nosotros que somos, si se quiere, una generación posterior, que de algún modo también vivimos otra historia de la institución, hemos generado o hemos tenido o hemos aprendido a tener un sentido de pertenencia y que es lo que queremos recuperar para el club a partir de este trabajo. Por supuesto que los cargos, a mí me parece que son... Es importante conformar una comisión directiva y eso implica que hay que llenar los casilleros, pero me parece que no es lo importante, no es lo que nos motiva, sino que lo que nos motiva es generar un trabajo conjunto, colectivo, abierto a que todos los socios participen, independientemente de quién integra la comisión directiva, que eso en su momento se definirá. Totalmente. Bueno, les agradezco y en el último mensaje, por ahí al socio que no pudo venir y acercarse a esta reunión, porque vemos que hay una banda interesante, o a aquel que se quiere precisamente acercar a Echagüe, ¿por qué no? ¿Qué le decimos aprovechando la cámara de Canal 1? Bueno, ya lo venimos haciendo, venimos llevándole la propuesta al socio que ya se ha ido al club, lamentablemente. Nosotros queremos que ese socio regrese, entonces todos estos trabajos de contar qué es lo que queremos del club, cómo lo queremos, armar los proyectos, mostrarlo en forma seria, que realmente es tangible para las personas, eso creo que para el que todavía no se terminó de volver y que le están dando ganas de volver, ojalá sea lo necesario para que empiece a sumarse nuevamente a la familia del club. Bueno, un placer, les agradezco a los dos y los libero, lógicamente, para que sigan ahí con el cónclave, están todos, obviamente, le dijimos un poco de broma, pero es así, están haciendo catarsis, cada uno obviamente tendrá que decir lo suyo. Fernando, bueno, volvemos a estudios, esta ha sido la presentación de esta agrupación que quiere, obviamente, que este club mejore, un club emblemático, no hace falta decirlo, de parar a un club histórico realmente. Así que nos vemos en la brevedad desde otro punto de la ciudad. Ojalá que tengan elecciones, gracias Andrés, y nos volvemos a reencontrar. Dale, abrazo, hasta dentro de un ratito nada más. Hasta dentro de un rato, muchas gracias. Vamos a situarnos en el transporte.